Estamos en vivo en la Ruta Nacional, donde siguen llegando los camiones y donde la entrada de abastecimiento se encuentra cerrada, acá ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7 La gente pide que se abra el puente y todos estos camiones están varados porque la gente está haciendo el corte en la entrada donde ellos abastecen 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Llegamos a donde está la manifestación, son muy poca gente pero están haciendo un daño terrible para los camioneros que ya están varados Estamos en vivo, se acabaron toda la noche acá, hicieron fuego acá están las banderas La gente está acá ahora Vamos a ver si podemos hablar con un camionero ¿Para qué canal ese? ¿Para qué canal esa noticia? ¿Quieren hablar con un estudio? Ahí le voy a hablar Ahí está, ahí está, ahí está el que hable, ese es el piquetero ¿Qué? ¿Porque nos afectan con dinero? Sí ¿Para gracias? ¿Cómo le afectan a ustedes? Sí Más caro ¿Cómo? Nenis ¿Cómo? Está de parte mío. Ahí está. Habla ahí con él. Bueno. ¿Usted? ¿Cambionero? A mí me dijo que los chicos para hablar con usted sobre cómo las puede afectar a usted. No quiere hablar ninguno. Ningún camionero no quiere hablar. Apoyamos, pero no. Apoyamos, pero no. Los camioneros no quieren hablar. ¿Pero le afecta o no le afecta esto? Sí, afecta. Nosotros también trabajamos, vivimos de trabajo también. Pero acá la señora también necesita su trabajo. Así que uno ayuda al otro. ¿Están a favor de que se abra para poder comercializar el puente, no? Para mí, sí. Que abra la frontera y que laburen todo. En el tema de las cargas de ustedes, ¿tienen un tiempo establecido para poder entregar? Si se atrasan, ¿eso corre por la empresa o cómo sería? No, nosotros dependemos de la aduana. Si la aduana... Una vez que llegamos a la aduana, la mercadería libera y tenemos que pasar. ¿No hay un tiempo establecido? No. No. O sea, en realidad sí. En realidad hay mercadería percedera que sí o sí tiene que pasar, pero hay mercadería. Si estamos acá no podemos hacer nada. Si está al corte, tenemos que esperarse en Levante, en Vivere. Lo peor de todo es que todos quieren laburar y no hay trabajo. Para mí hay que abrir la frontera y bueno, a laburar todo. Y a cuidarse. Cada uno que se cuide. Cada uno que se cuide y a trabajar. Así vamos a llevar un país que vamos a ir a la ruina y después como levantar. Hay que la gente tiene que laburar y vivir. No vivir de 100 pesos, de 10 mil pesos de plano. Tiene que laburar. Muchas gracias. Estas son las palabras de uno de los camioneros. Estamos en vivo. Permiso. ¿Podemos hablar un rato? ¿Se acuerdan? Habla con otro porque yo no hablo entonces participan los otros y... Bueno, pero igual estamos en vivo de Emisiones Todas Noticias. Y si se puede hablar con uno... ¿Puedo hablar nuestro compañero? No, él es un compañero. Él es el periodista que estaba con nosotros. ¿Cómo está todo bien? ¿Cómo está acá? ¿Pues todo bien? ¿Esto es su nombre? Antonio. ¿Cómo estás Antonio? ¿Amanecieron acá toda la noche? Estamos, amigo. Estamos firmes acá. No queremos planes, no queremos nada que el gobierno nos regale. Lo que nosotros necesitamos es la apertura de la frontera. Y acá vamos a permanecer, amigo. Si tenemos que estar 15 días, un mes, un mes y medio, acá vamos a estar. Muchas gracias, amigo. Bueno, esas son las palabras de uno de los que están acá, eh. Y como se puede apreciar, siguen y van a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!